Estamos leyendo este capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Esto significa que estamos camino hacia Jerusalén, camino hacia Jerusalén. No perdamos de vista ese horizonte. ¿El horizonte de qué? Del camino hacia Jerusalén, camino hacia Jerusalén, camino hacia la cruz. Bien, y en este capítulo 12, aunque lo hemos visto un poco por tramos, pero este capítulo 12, de manera especial, el Evangelio de Lucas, concentra allí muchos dichos de Jesús. Muchas, digámoslo así, formación de Jesús a sus discípulos. Es el Jesús que forma a sus discípulos. Y recordemos que los discípulos han ido quedando en silencio. Pocas veces aparecen los discípulos, como hoy. Hoy apareció Pedro por ahí y dijo, oiga Señor, dice esa parábola por nosotros o por nosotros, o más bien nosotros estamos como excluidos, o más bien como que a nosotros nos toca un trucito más duro. Si me va a entender, entonces aparecen de vez en cuando los discípulos. Pero normalmente es el Jesús que obra, que actúa, que habla en todo este camino hacia Jerusalén. Y de manera especial, en este capítulo 12, Jesús imparte la formación a sus discípulos. En el marco del camino hacia Jerusalén, en el contexto de la cruz, Jesús forma a sus discípulos. Jesús forma a sus discípulos. Entonces ustedes lo pueden leer allá en sus Biblias, en sus casas, capítulo 12 de San Lucas. Y en este contexto de cruz, por eso es que la formación va a tener un matiz especial. Un matiz especial. Mire, una cosa es que Jesús forme a sus discípulos en Galilea. Otra cosa es que Jesús forme a sus discípulos camino hacia la cruz. Otra cosa es que forme a sus discípulos en Jerusalén. Es distinto los contextos. Es distinto. Una cosa, por decir algo, una cosa es que uno de pronto le llegue una buena noticia cuando está aburrido. Otra cosa es que le llegue esa misma buena noticia cuando uno está en zumbado. Otra cosa es que le llegue esa noticia a uno cuando tiene, a las tres de la mañana, tiene un ojo cerrado y otro abierto. Si me explico, los contextos son distintos. Los contextos son distintos. Y se asumen las noticias y las realidades de esos contextos. Aquí tenemos ese contexto. Caminos de Jerusalén, es decir, en el marco de la cruz, Jesús forma a sus discípulos. Bien. ¿Qué nos dice hoy? Cuatro aspectos. Primer aspecto. Bueno, o antes del primer aspecto. El texto de hoy es la vigilancia. Es el tiempo de la espera. Y nosotros debemos esperar vigilantes. Vigilantes. Es el tiempo de la espera. Estamos esperando a que venga el Señor. Ese es el tema. Primer aspecto. El cristiano, nosotros como cristianos, estamos llamados a vivir profundamente el día. Profundamente el día. Y yo creo que a veces fallamos un tricito ahí. Por muchos aspectos. ¿Y por qué? O cuáles aspectos. A veces estamos en el corre y corre de la vida. Y cuando usted está en el corre y corre de la vida, se le olvida vivir. Y a veces nos metemos en el trabajo y trabaje, 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 trabaje. Y a veces perdemos la oportunidad de vivir la vida. O a veces porque estamos pensando qué voy a hacer mañana, se nos olvida vivir el día. Y a veces pasa el tiempo. Y uno a veces, ustedes no por supuesto, no, 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 jamás. Pero uno a veces las cosas fundamentales las pospone. Y si ustedes y yo hiciéramos un balance de todas las cosas que hemos pospuesto, creo que la lista sería un tricito larga. Claro que ustedes no tanto. La lista de ustedes es dos cositas. La hay uno más larga. Pero es eso. Y uno siempre a veces pospone para mañana. Ah, mañana hago esto. Ah, mañana voy a fulano, voy a visitar a fulano de tal. Incluso uno lo dice, ¿cuándo vienes a visitarme? Cuando tenga tiempo. Y de pronto nunca va a tener tiempo. Y puede ser cierto. Y por eso nunca lo va a visitar. Y es eso. Porque uno pospone. Y se le olvida a uno vivir a profundidad la vida. El día a día. El día a día. Y por eso a veces pasa el tiempo y uno se arrepiente de lo que hizo o no hizo. O lo que dejó de hacer habiéndolo podido haber hecho. Y yo no por qué. ¿Y por qué no dice esto a tiempo? ¿Y por qué no dice esto a tiempo? Porque se nos olvida vivir el día. Y entonces lo primero que el texto nos interpela aquí es, mire, viva usted a profundidad cada día. Vívalo. Vívalo. No se le olvide vivir. No se le olvide amar ese día. No se le olvide usted tal cosa ese día. Vivir el día. Vivir a profundidad cada día. Yo creo que de esa manera uno no se arrepentiría de tantas cosas. A veces se nos olvida decir unas cuantas cosas y las queremos decir cuando ya no hay posibilidades para decirlas. No sé si me voy a entender. O sea, primer aspecto, viva a profundidad su día. Vívalo. A veces nosotros queremos hacer muchas cosas el mismo día. Bueno, yo ya no me quiero alargar con este primer punto. Pero a veces queremos hacer muchas cosas porque tenemos que responder a muchas cosas. Y usted se estresa. Y le apuesto que usted queriendo responder a tantas cosas, termina respondiéndole a nada. Porque hace una cosa aquí, hace otra cosa aquí. No. Pero bueno, esa es la vida. Por muchos factores nosotros dejamos a veces de vivir nuestro día. Además porque estamos sumergidos en esta sociedad capitalista. Que usted vale por lo que produzca. Y si usted no produce, chao pescado. Así de sencillo. Entonces, la próxima, la próxima, la próxima. Bueno, en fin. Pues el Evangelio nos dice, viva a profundidad el día. Viva su día. Segundo. El día lo vivo con una actitud. Y la actitud del futuro. La actitud del futuro. ¿Qué significa eso? Que ustedes y yo debemos aprender a diferenciar. Una cosa es vivir nuestro día a profundidad y otra cosa es caer en la inmediatez. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Explicó eso. A veces nos sumergimos y por donde, como las veletas, ¿no? Por donde sople el viento, como vaya el viento, entonces para ese lado se inclina la veleta, coge para allá y coge para acá, ¿no? La inmediatez. Y que no sabemos para dónde vamos. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. ¿Y para dónde va la gente? Para dónde va Vicente. Ahí vamos. Entonces no sabemos para dónde vamos. Vivir a profundidad del día no significa no tener el norte. Yo debo tener un norte. ¿Para dónde voy? Eso significa tener capacidad de futuro. Es decir, nuestro futuro cargado, perdón, nuestro presente cargado de futuro. Viviendo a profundidad del futuro, el presente, yo sé para dónde voy. Mi futuro. Es decir, visión de futuro. La vida, digámoslo así, se prolonga en el tiempo. Nuestra vida tiene un horizonte, tiene un futuro. Tiene un futuro. Trato de explicar. A veces uno hace cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Y pasa el tiempo haciendo cosas y cosas y cosas. Y de pronto usted se para un momentico a ver qué fue lo que pasó aquí. Y mira para atrás y dice, olillo, ¿para qué es esto? No sé si me voy a intentar. Olillo, ¿para qué es esto? No, había que hacer cosas y cosas y cosas. No, un momentico. Que las cosas tengan un sentido. Es decir, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo? Vivir a profundidad nuestro día. No nos enceguece, no nos vuelve ciegos para ver el futuro. ¿Para dónde vamos? Segundo aspecto. Tercer aspecto. ¿Eso qué significa? Que la actitud de futuro debe vivirla a ustedes, lo debemos vivir todos nosotros en una actitud de vigilancia. Esperar. Y esperar con esperanza. Trabajo, forjo, trabajo en mi presente, lo vivo a profundidad, sabiendo para dónde voy y saber que se vive con esperanza. Es decir, yo vivo mi futuro con esperanza. Veo el futuro con esperanza. ¿Qué significa eso? Cuarto y último aspecto. Que lo debo vivir en el amor mi presente. Dice la palabra en la primera carta de San Juan, que el amor echa fuera el temor. ¿Cómo estar en vela y vigilante? ¿Cómo vivir nuestro día a profundidad en vela y vigilantes? En amor. En amor. Si ustedes y yo vivimos siempre en el temor, o si yo vivo mi día en el temor, lo disfrutaré. Pues no lo voy a disfrutar, porque siempre estaré, ¿qué? Temblando. De susto. No, no lo voy a vivir a profundidad. Si yo estoy pensando cada día, y esto será malo, y esto no será malo, pues voy a vivir, ¿qué? Temblando cada ratico, es como las gelatinas antes, ¿no? Uno veía las propagandas como temblaba eso, así más o menos. Y si ustedes y yo vivimos nuestra vida cristiana en el temor, que me va a condenar, y que vaya a fallar, y que no sé qué, pues, usted no va a disfrutar su vida cristiana. Y hay unos cuantos piscos que le encanta retomar ciertos textos, ¿para qué? Esos textos que lo amenazan a usted, que lo van a castigar, y que el fuego atar, ¿no? Y usted se va a dar los profundos infiernos, y no sé qué. Y entonces usted, con esos temores a veces ahí dentro del corazón, y que se encuentre un pisco por ahí desubicado, que le hable de eso, pues Dios, la cosa se complica, ¿no? Viva en el amor. Pues yo repito, el amor echa afuera, el temor, dice la primera carta de San Juan. Entonces, viva usted su experiencia de Dios desde el amor, desde el amor. Estamos en el cuarto aspecto, son varias cositas, en el amor. Desde el amor, sirva. Sirva. Reconozca que este día que el Señor nos regala hoy, es una posibilidad que el Señor nos da, para trabajar por su reino. Descúbralo. Este día que hoy el Señor nos regala a ustedes y a mí, es una posibilidad que tenemos, ¿para qué? Para ayudar a otros. Para vivir en el amor. Sirviendo al otro. Ayudando al otro. En nuestras posibilidades, por supuesto. En nuestras posibilidades. Uno quisiera ser presidente de la república, para arreglar las cosas, no cobrar impuestos, no subir, no amenazar, nada de eso. Uno quisiera hacerlo, pero no lo es. Entonces, ¿qué le toca? Pues, ahí donde su merced está. Haga el guito. Sirva. Sirva. Y desde ahí, entonces, obre con justicia. Sea justo. Ustedes y yo, seamos, ¿qué? Justos. Donde, ahí donde estemos. Uno quisiera ser magistrado para impartir justicia, pero no lo es. Más bien, uno es amado de casa, o papá, o empleado. Ah, ahí donde usted esté. Ahí donde usted esté. Sea que, justo. Eso es lo que hoy nos invita el Evangelio. A eso nos invita. Cuatro cosas les decía hoy, que el tema es la vigilancia. Viva su vida. Viva cada día a profundidad. Vívalo. Disfrute la existencia que el Señor nos ha dado. Y descubra que este día se prolonga en el tiempo. Mire, proyecte su futuro. Proyéctelo. Arme su futuro. Lo que usted vaya a cosechar mañana, es lo que sembró hoy. Es lo que sembró hoy. Entonces, vaya cultivando. Viva la profundidad. Si a usted le invitaron a comer sabroso una cena, disfrute su cena. Pero no esté pensando, y mañana el desayuno. No, pues disfrute. Ahí está sentado. Pues cómase el pollito que le acaban de servir, por favor. Eso es lo que quiero decir. Disfrútelo profundamente. Disfrútelo. La palabra dice, cada día trae su propia faz. Disfrute su futuro, su presente. Y proyecte su vida en el futuro. Proyéctela. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud? Tercero, vigilar. Estar en vela, vigilante. Y cómo estar en vela, vigilante. Cómo vivir a profundidad el día. Cómo proyectar nuestro futuro en el amor. Sirviendo, sirviendo y siendo justo. Pues que el Señor nos ayude, a ustedes y a mí, a vivir esta palabra que el Señor nos regaló. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cada día, Señor, es un regalo tuyo para nosotros. Cada día, Señor, es una posibilidad que tenemos de amarte. De servir, de construir una sociedad distinta, más justa, más humana, más solidaria. Señor, ayúdanos a vivir el día. Ayúdanos a vivir cada instante a profundidad. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer en la espera. Te esperamos, Señor. Te esperamos con nuestras lámparas encendidas. Aguardamos, Señor, cada día. Y te aguardamos sirviendo, amando. Cada día, Señor, hazte presente a nuestras vidas. Cada día, Señor, que tu amor nos inunde para vivir a profundidad de nuestro día. Ayúdanos, Señor, a visualizar nuestro horizonte. Ayúdanos, Señor, a construir en el presente nuestro futuro. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Danos tu Espíritu. Regálanos tu sabiduría en el orar, en el actuar. Ayúdanos a orar justamente. Por eso bendice este día, Señor. Bendice a nuestras familias, nuestras necesidades. Danos tu paz para abordar cada día con sus afanes. Y gracias, porque sabemos que escuchas nuestras pliegadas. Bendito seas, Señor Jesús. Alabado seas, Padre Santo. Gracias. Bendice este día, Señor. Que tu mano repose, que tu bendición repose sobre nosotros. Amén. Ayúdanos.